Hay una cosa que me pone especialmente nervioso, seguramente a ti también. Ese ruido, ese dulce ruido del taladro del vecino el domingo por la mañana. Bueno, pues para esto hay una solución. Montag Express. El adhesivo de 6 de agarre total inmediato. Con Montag Express puedes fijar todo tipo de materiales, metal, madera, plástico, sin necesidad de taladros, ruido ni agujeros. Por ejemplo, para colgar un toallero sobre el azulejo del baño. Pones esto y ya está. Es rápido, resistente y fácil de usar. Perfecto para aplicaciones en vertical, tanto en interior, todo en menos de 10 segundos. Coger, pegar y listo. Con Montag Express de 6 es así de sencillo. Infórmate y enganchate ya en www.mundoc6.com Porque 6 lo arregla todo.